Todo mundo está hablando que con Windows 11 se está cifrando nuestra unidad de almacenamiento y estamos perdiendo el 40% de rendimiento de esta misma. Por eso vamos a poner la prueba y vamos a decirle a todos ustedes cómo solucionar esto para que obviamente ustedes le saquen el mayor provecho a cada uno de sus componentes. Primero que nada, ¿qué es esto del cifrado y cómo lo hace Windows? Muy fácilmente. Cuando nosotros instalamos recién Windows 11, como resultado es que cifra la unidad de almacenamiento para que no puedan acceder a tus datos, o sea, la protege. Esto dependiendo del Windows que tú utilices para instalar, pero a muchos les pasa. ¿Cómo verificamos si esto en nuestra computadora está bien? Muy fácil. Le vamos a dar CMD por acá o símbolo del sistema. Clic derecho, ejecutar como administrador. Y una vez que ejecutamos como administrador vamos a tener esta pantalla por acá. Lo que nosotros vamos a escribir en esta pantalla es lo siguiente. Manaje, manaje, así, de esta manera. Guión medio, BDE, espacio, ¿ok? Guión medio, status, ¿ok? Solo con la S, ¿verdad? Sin el E. Le damos Enter y nos va a aparecer por acá todos los datos de nuestras unidades de almacenamiento, de todas las que tengamos instaladas. Vamos a ir para abajo y nos vamos a dar cuenta por acá que en esta yo sí tengo cifrada una unidad de almacenamiento, pero no es mi unidad principal. Normalmente tu unidad C, donde se instala el Windows, es la que va a estar cifrada. En este caso, yo, por como instalé mi sistema operativo, no se cifró por defecto. Eso es sumamente importante, que no todos los Windows van a ser así. Pero ustedes tienen que verificarlo para saber si están perdiendo o no este 40% de rendimiento. Lo que yo voy a hacer para verificar esto es con esta unidad que está cifrada, voy a abrir mi pantalla por acá y le voy a poner en Crystal Dismark. Buscamos en Google Crystal Dismark y lo vamos a descargar. Para hacerle una prueba antes, yo ahorita le voy a quitar el cifrado y le voy a hacer una prueba después. Vale, vamos a descargar el Crystal Dismark. Le damos por acá, mucho comercialito que nos va a aparecer. Y vamos a esperar para que se empiece a descargar en automático. Ya que se descargó en automático, vamos obviamente a abrirlo y vamos a hacer la instalación del Crystal Dismark. Vamos a hacer toda la instalación, crear acceso directo, darle a instalar, no pasa nada. Y le vamos a dar en ejecutar Crystal Dismark. Nosotros, una vez que tenemos ejecutando el Dismark, vamos a seleccionar la unidad. En este caso fue la unidad G. Si se fijan, yo tengo 800 GB utilizados. Vamos a verificar nuevamente y vemos que dice volumen G a 440 1 TB. Ustedes fíjense muy bien y le vamos a hacer la prueba a esa. Vamos a hacer la prueba por acá y vamos a ver si sí estamos perdiendo tanto rendimiento como están hablando todo el mundo. Que dicen, no, esto es un peligro y que quién sabe qué y quién sabe qué el otro. Mientras estoy haciendo la prueba, señores, mira mi Javisón, chécate ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay, señores? No hay absolutamente nada. Yo ya dejé de ser el proto del pasado que no tenía activado su win. Me echaban mucha carrilla, como decimos los mexicanos. O sea, me hacían mucho bullying de que no tenía activado y yo ya lo tengo completamente activado. ¿Cómo le hice, señores? Pues tengo que platicárselos, ¿vale? Nos vamos acá a la página. Ajá, joyita. VIP RCDK. La página que vende licencias para activar Windows 11, Windows 10 o Office. Vean eso. Vamos a abrir por acá primero el Windows 11 para que vean los precios. No es absolutamente caro a comparación de cómo sería comprar en la página oficial de Microsoft. Y aparte de costar 30 dólares, tienen mi código de descuento PROTO. Así es, utilicen el código de descuento PROTO. También vean eso, Windows 10. Yo sé que muchos de ustedes siguen en Windows 10, aunque yo ya me actualicé al 11. Ustedes siguen en el 10. Y vean eso, es mucho más barato. Aquí, muy sencillo. Si ustedes quieren comprar su Windows, muy fácil. Ponen una cuenta, ponen un correo de eso. No se preocupen, no les van a robar datos. Ponen su cuenta, déjenla, pongo yo. Una vez que ponemos la cuenta, le damos comprar por acá. Estamos, miren. Ajá, código PROTO. Bárbaro, ¿eh? Ya se la sabe. Le damos aplicar. Aplicamos 15 dolaritos el Windows 10. Vamos a comprar el Windows 10 por acá. Y les recomiendo que utilicen PayPal para que sea inmediata su compra. Aquí sigue la prueba, ¿eh, señores? Sigue la prueba corriendo. Ustedes tranquilos, sigue la prueba. Déjenme poner mi correo y todo para pagar con PayPal. O pueden pagar ustedes también con tarjeta de crédito, ¿vale? Pero ya déjenme pagar para que vean todo el proceso. Muy bien, ahí aparecen mis datos personales. Espero los editores puedan cerrar ahí y que no se vea esto. Pero bueno, le damos por acá para que vean que lo estoy comprando. Nomás los datos personales hay que me lo borren. Y ahí dice, mire, usted ya pagó 15.98 dólares por la licencia, señores. Por la licencia, ¿vale? Nos vamos a regresar. Nos vamos a regresar y nos vamos al User Center, ¿vale? Y en el User Center le vamos a dar justamente aquí, View, Keys and Codes, ¿ok? Para que nosotros podamos checarlos. Get the key. Muy bien. Y aquí tenemos ya la licencia de Windows 10 profesional lista para que nosotros hagamos lo siguiente. Nosotros nos vamos a ir, obviamente, clic derecho, botón de inicio. Después nos vamos a Sistema. Dentro del sistema nos vamos a donde está el apartado de número de serie. Vamos a ir a poner este nuevo número de serie. Le damos a activar. Esperamos unos segundos. A lo mejor un minuto. Está muy tardado el sistema de Microsoft. Y listo. Tenemos activado de por vida Windows con VIP y URCDK, señores. Y también recuerden que no solamente eso, sino también está el Office. Sigo haciendo tiempo porque este todavía no termina, ¿eh? Ahí va, ahí va la pruebita. Pero también está el Office 2019 profesional por acá que pueden comprar con, obviamente, código de descuento proto para que chequen cuánto les queda. Miren nomás qué joya. 47 dolarucos. Y todo eso gracias a las ofertas ahorita que tienen de medio año para que se lancen. Ay, ya no tengo nada más que platicarles, señores. Espero... Ay, ya terminó. Terminó inmediatamente el Crystal Dismark en cuanto terminamos esto. Ok. Vamos a hacer una captura. Voy a hacer una captura de la pantalla. Voy a dejarla por acá. Ahí la vamos a dejar. Y ahora vamos a resolver esto. Déjenme... Déjenme la guardo. No vaya a ser que pase algo. Y ahora, una vez que ya tenemos esto, ¿cómo lo solucionamos nosotros? Muy fácilmente y muy rápidamente. Hay dos maneras de hacerlo. Déjenme cerrar el Crystal Disq para que se reinicie esto. Nosotros vamos a ir a CMD. Hay que activarlo. Se me olvidó. Hay que activarle el modo administrador. Clic derecho. Ejudicar como administrador. Le decimos que sí. Y vamos a repetir el mismo para verificar el Manage. Manage, guión medio, BDE, separado, guión medio, status. También para saber bien todo. Ok. Está cifrado. Entonces tenemos el volumen G. Para nosotros quitar esto, vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a ponerle Manage nuevamente, guión medio, BDE y vamos a ponerle guión medio, off. O bueno, el símbolo de menos. Vamos a separarle y le vamos a poner el volumen que es. En este caso es el G y le ponemos dos puntos. Y una vez que pasa esto, le vamos a dar Enter para que me elimine el cifrado de esta unidad. Ahora, una vez que está esto, dice descifrando en curso, hay que esperarnos. Hay que esperar un buen rato porque el cifrado no es instantáneo. La verdad, sí hay que esperarnos un buen ratito. Unos 30 minutos, no sé, unos 20 minutos dependiendo de las capacidades de cada unidad. Y ahorita que ya no tenga cifrado, volvemos a verificar, que ya diga que no tiene cifrado y volvemos a hacer una prueba. Ahora sí, después de casi una hora, ya se pudo deshabilitar el cifrado en su totalidad de nuestra unidad. Aquí ustedes se van a preguntar, hey Proto, ¿cómo sabes qué está haciendo de más? Porque simplemente decía descifrando en curso. Muy fácilmente, volvemos a poner el Manage, guión medio, BDE, separado, guión medio, status. Le damos Enter y nos va a decir el porcentaje de cifrado que tiene en ese mismo momento. Ahorita ya está al 0%. Se dan cuenta, dice volumen G, 1TB, versión de BitLocker ya ninguno, estado de conversión de cifrado completo, 0%, ninguno. Ya está completamente libre y listo para que hagamos otra prueba. Una de las cosas aquí es que si lo hacen por este medio, es inmediato lo mismo y es la manera más fácil. O nosotros podemos buscar BitLocker, BitLocker, y le damos clic y nos va a abrir el administrador. Y también ahí vamos a encontrar nosotros que podemos ponerle activado o desactivado al BitLocker. Aquí simplemente le damos en activar y empieza a hacer el mismo proceso. Que varía Windows en estado original, ¿ok? Lo pondría al cifrado y lo dejaría. Aquí algo importante. Voy a hacer la prueba nuevamente. Vamos a cerrar por acá. Vamos a minimizar. Vamos a abrir el Crystal Disk. Mark que tenemos por acá. Y una vez que tenemos el Crystal Disk abierto, vamos a buscar nuevamente el G. Y voy a hacerle otra prueba. Aquí. Esta es la prueba como más básica que podríamos hacer de esto. Porque donde es realmente más importante, donde más merma vamos a ver, es en el día a día. En lo cotidiano. Porque obviamente sí debe tener una merma. O sea, con merma me refiero a un más bajo rendimiento. Porque debe de estar descifrando y cifrando la información en tiempo real para poder nosotros utilizarla. ¿Cómo hace esto? Pues bueno, que tiene obviamente una clave para el cifrado. Tiene todo esto. Y lo hace en manera automática cuando tú estás agarrando los archivos, cuando tú estás trabajando con las cosas. Ahorita yo solamente le estoy haciendo una prueba o un benchmarking sintético de cómo sería estar trabajando con esta unidad de estado sólido cifrada. Y si la unidad de estado sólido descifrada. ¿Vale? Bueno, creo que sí me dieron a entender o lo dije. Me dio raro eso. Pero en este momento vamos a ver y vamos a dejar que esto fluya, que esto corra. Para ver el rendimiento de la unidad de estado sólido con una prueba sintética que es esta. Una prueba donde pone unos ciertos archivos de cierto tamaño a transferir. Y está catalogando a qué velocidad está transfiriendo y todo ese rollo. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo a que haga esta prueba. Pero en términos generales, sí deberíamos de perder rendimiento. Es algo básico porque si está cifrado y en tiempo real está agarrando los archivos, lo descifra, está trabajando doble, como quien dice, el procesador. Porque trabajamos con el procesador para hacer el cifrado. Pues en este caso, pues va a mermar el rendimiento de la unidad de almacenamiento al momento de estarle pidiendo los datos. ¿Vale? Y podríamos mermar también un rendimiento general por esto. Esto en cuestiones técnicas, en cuestiones de números y lo que dicen todos aquellos lugares que dicen, no, pues Windows 11 hasta el 40%. Y de hecho es una página muy reconocida llamada Tom's Hardware que hizo esta prueba, que hizo esta comparativa. Y de ellos justamente se agarraron muchos medios para decir esto. Vemos una pérdida de hasta el 40%. ¿Vale? Entonces vamos a dejar la prueba que nosotros hicimos por acá y a ver ahorita cómo nos va. Muy bien. Ya después de múltiples pruebas que hice. Sí. Porque resulta ser que corrí el Crystal Disk y no me lo daba. No me lo daba, no me lo daba y no me lo daba bien el resultado. ¿A qué me refiero? A que de repente aquí en escritura se iba a mil. Y yo, esto no tiene sentido. Anteriormente daba a cinco mil. Y luego aquí en este siempre se mantuvo en siete mil, seis mil, novecientos. Siempre se mantuvo de esa manera. Entonces dije, bueno, algo está mal al momento. No sé si es porque recién terminé de quitarle el cifrado y estuve haciendo múltiples pruebas que no daba. Después apagué la computadora, dejé que se enfriara. Ya reinicié para volver a hacer otras pruebas. Y ya me dio un resultado más coherente, un resultado pues mucho más completo. Porque si nos damos cuenta, vemos que estas dos pruebas que tenemos por aquí son pruebas secuenciales. Y las otras dos pruebas que tenemos por acá son pruebas aleatorias. Las aleatorias son las más de uso cotidiano. Aunque tenemos estas pruebas, ahorita voy a mostrarles cómo rápidamente se pasan los archivos y todo el despapalle a esta unidad. Sin problema alguno utilizando estas de lectura. Pero de repente me di cuenta también que en la pasada, en la primerita que hicimos, en la secuencial me dio 900. Cuando esto debería de ser sumamente parejo o si no más. Como que este es un error del programa, del Crystal Dismark, que al hacer una prueba y otra prueba, como que no toma bien el parámetro, no toma bien la lectura y genera algún error. Pero, total, aquí nosotros ya tenemos 5000 y les digo, vamos a abrir por acá los archivos. Ay, espero que no se vea nada ahí raro, señores. Acá tengo disponible este justamente, déjenme abrir otro para pasarle archivos y que vean cómo no hay ninguna complicación. Aquí las grabaciones que hago del canal, vamos a pasarla por acá. ¡Wow! ¿Vieron cómo pasó? No inventes. Ni alcancé a ver esto. A ver, déjenme borrar esto y déjenme volver a pasar este. A ver si alcanzamos a que esté por acá el... Ahí está. ¿Vieron? Escribió en este, justamente el que estamos probando, la unidad G. La escribió a 5 GB por segundo. Hubo una carpeta de 11 GB, si no mal recuerdo. Ah, bueno, aquí vemos. O 8 GB. A ver. Propiedades. Ok, una carpeta de 8.49 GB, así es. Y lo hizo a 5, o sea, está trabajando al 100%, sí está trabajando a los 5000. Pero aquí anteriormente no sé por qué me había dado esas cantidades. Muy, muy extraño, la verdad. Pero ahora, vamos a sacar por acá. Vean esto, vean esto. De 5000, este es como el que tiene más espacio, porque acá estamos hablando de un porcentaje muy alto. Estamos hablando de un 80% de diferencia de rendimiento. Pero este, de 5,086 a 2,859, tenemos un 40%, 40 cacho por ciento. A ver, ayúdenme, señores, a sacar su calculadora. Y va a ser como un 43, 44% este apartado. También acá, de 1100 a 660, también estamos hablando de un 40%. Y en el aleatorio, del 85% al 50%, por ahí también, también estamos hablando ya de un 45, 46%, eh. Estamos viendo que en general sí tiene esta merma de rendimiento. La verdad, comprobamos perfectamente, señores, comprobamos perfectamente. Pues sí nos da una merma de rendimiento cuando está cifrado a cuando no está cifrado. Pero algo importante, vamos a leer sus comentarios. Vamos a leer sus comentarios rápidamente. Voy a leer del último que subimos a este momento que estamos grabando, que es el de mantenimiento. Se puede mantener limpia una PC con solo darle con la pistola de aire para sacar el polvo. Obligatoriamente hay que desmontar todo para limpiar. Sí podemos mantenerla en un buen estado dándole con una pistola de aire o un aire comprimido. Pero al pasar dos años, al pasar tres años de ley, vamos a tener que abrir. De hecho, al pasar un año, un año y medio, vamos a tener que abrir para quitar el polvo que acumuló el enfriamiento líquido o demás componentes que lo van acumulando poco a poco, que la pistola, pues no alcanza a llegar a ese apartado. Ahora, esa pregunta la hizo Gris Rorker de un video anterior. Gris, gracias por vernos aquí en el canal. Ahora, tenemos otra pregunta que dice el James del Car. Hola, pero tengo una duda. ¿En una laptop es posible reemplazar los pads térmicos con pasta térmica? ¿O a fuerzas debo reemplazarlo con otros pads? A fuerza tienes que reemplazarlos con otros pads. Tal cual. ¿Por qué? Porque tienen cierta altura, tienen cierta medida que la pasta térmica no va a alcanzar a darle ese grosor. Y una última pregunta de S3X Camila 830. Hola, buenas, ¿me ayudas? Quiero comprar una RTX 4060 Aero y un Intel Core i7-12700KF y una placa ASUS ROG Strix B760A. ¿Me recomiendas esos componentes o no crees que tendrán algún fallo? No va a tener ningún fallo. La B760 es un chipset completamente compatible con el 12700KF y la 4060 está bien. Pero creo que el i7 está un poquito más elevado si es solamente para gaming. Con un i5-12600 que montes en esa tarjeta madre B760 va a quedar perfecto y la 4060 perfecta. Está bien, solamente que a lo mejor quieres el procesador para algo más complejo. Eso es todo de las duditas, eso es todo del video que tenemos por acá del día de hoy. Espero le haya gustado tanto como a su servidor. Y verificamos que está ahí haciendo cosas malas Windows 11. Nos vemos hasta un próximo video. Recuerden, señores, está Vortex Academy, mi academia, donde tenemos nuestra membresía, donde doy mentorías semanales para que aprendan mucho más rápido todo este hermoso mundo de las PCs y aparte puedan monetizar su pasión. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.